¡Suscríbete al canal! Se mezclan y en estas cartas tenemos cuatro opciones diferentes. Toque de puños, choca los cinco, cambio de río o Happy Salmon. ¿Qué significa? A la de tres nos las mezclamos, tenemos las cartas sin y a la de tres las giramos. En voz alta tenemos que decir nuestra acción, toque de puños, todos tenemos que decir la acción que tenemos. Cuando yo tenga con algún jugador que tengamos la misma acción, tenemos que hacer la acción. Por ejemplo, toque de puños sería darnos un puños, cambio de río es levantarte, cambiar el sitio por el otro jugador y ir. Happy Salmon es como hacer un saludo de salmones y chocar las cinco es chocarla. Cuando tienes a otra persona que tiene la misma, lo hacemos, descartamos la tarjeta y buscamos la siguiente. Seguimos diciendo, gritando en voz alta, cuál es la acción que tenemos que hacer para encontrar a nuestro compañero de juego, para poder encontrar y descartar tarjetas. Es un juego de comunicación verbal y sobre todo locura, que va a presentar en un estuche súper práctico para llevar siempre encima. Y nada, el primero que se queda sin tarjetas es el ganador. ¿Conoces este tipo de juegos? Te espero en comentarios.